hola qué tal en este vídeo vamos a poner en contacto etileno que tenemos aquí en este tubito de ensayo con agua de bromo o bromo disuelto en tetracloruro de carbono y vamos a ver qué ocurre un indicio de que la reacción se ha ejecutado es que cambia de color amarillo a color cristalino y eso es indicio de que se ha formado un aluro de alquil que en este caso sería di bromo etano